El amor está frente a mi puerta Quiere entrar y ve que está entreabierta El amor no sabe desesperar No suele ni avisar Mientras el amor me enreda en aventuras Y por él comienzo a hacer locuras El amor está dentro de mí Me ha puesto frente a ti Y ahora Yo no sé qué hacer Tengo miedo de caer Este amor sigue creciendo día a día Yo no sé qué hacer Tengo miedo de caer Pero estoy enamorada Aquel día Yo no sé qué hacer Tengo miedo de caer Este amor sigue creciendo día a día Yo no sé qué hacer Tengo miedo de caer Pero estoy enamorada Pero estoy enamorada Qué ironía El amor no entiende de razones El amor me ha puesto frente a ti Yo no sé qué hacer Tengo miedo de caer Pero estoy enamorada Pero estoy enamorada Qué ironía Pero te juro que con Perla me la voy a hacer No creo que estés para eso Rosalía ¿De qué hablas? Vos hacé lo que te digo Blanca Es que No te conviene recuperarte bien Antes de meterte a hacer esas cosas Yo estoy de maravillas Voy a estar mucho mejor El día que pueda ponerle a todos los puntos sobre las sillas Bueno, yo sé que contradecirte te va a hacer peor Pero al menos déjame pedirle permiso a Benjamín Para ver si podés hacer semejante cosa No necesito permiso de nadie Vos reunime a toda la familia A toda, ¿eh? Tengo muchas cosas que decir Y me van a oír Te lo juro, Blanca Me van a oír No te preocupes Porque no vine a verte vos No me preocupo Y a quien hayas querido venir a ver Es cosa tuya Sin embargo, me parece que mi presencia te incomoda Son resabios del pasado Nada más Espero que esos resabios Me interfieran en mi relación con mi hijo Porque lo vine a ver a él O me lo vas a prohibir No, no, por favor Por favor, ¿te parece que es momento para buscar pelea este? Sí, hijo, tenés razón Entre tu padre y yo ya no hay nada que nos una Ni siquiera una pelea Bueno, justamente de eso quería hablarles Pero tranquilos El otro día le pregunté a papá Por qué te había echado Y no me supo contestar Ahora que los tengo los dos, quiero saberlo Elías Deja las cosas como... ¡Las cosas están malas, papá! ¡No pienso dejarlas así! Por Dios Por Dios, no es tan difícil Yo lo único que quiero es la verdad Cualquiera que sea, pero la verdad Está bien, hijo Tenés derecho a saberlo Bruna Tu padre Nunca me perdonó que yo fuera una víctima Bruna, por favor No sigas y dejá las cosas como están Elías tiene razón Si todo está pésimo No hay nada que proteger Como te dije, hijo Yo fui una víctima Y tu padre nunca quiso perdonarme No entiendo nada, mamá No entiendo nada ¿Una víctima de qué? Bruna, por favor, callate ¡Cállate, papá! ¡Cállate! Vamos, mamá Vamos, víctima de qué Elías Elías ¡Basta, papá, basta! ¡No soy un chico! ¡No me trates como un idiota! Estoy harto de que me acompañes por tu cuerpo ¿Qué digas? Seguramente a mamá la echaste por una porquería tuya ¿Porquería qué? ¡Sí, una porquería tuya, papá! ¡Tuya! ¡Mía! ¡Sí, tuya! ¡Mía! ¡Elías! Para que sepas Yo encontré a tu madre con tu abuelo En la cama ¿Entendés? Con mi bien querido y ponderado padre Así la encontré Tu abuelo era una basura Siempre estuvo detrás mío Yo me acuerdo la noche de mi casamiento Cuando se acercó a besarme Quiero besar a la novia, decir Y a mí me dio tanta náusea Que casi me desmayo El viejo me trataba Como se trata una nuera Con algunas excepciones Como una sonrisa malintencionada Un chiste forzado Todo normal Hasta esa noche Que le puso algo en mi té Ese algo me desvaneció de inmediato Y cuando desperté Y cuando desperté No sigas Por favor, no sigas ¿Papá? ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? ¿Vos no te das cuenta De lo que te pasa Delante de tus narices? Claro que me doy cuenta ¿Y qué pensas hacer al respecto? ¿Qué pienso hacer al respecto? ¿De qué? Pero papá ¿Cómo que de qué? ¿No te das cuenta? Tu ex mujer está con el día Tomando algo en ese basucho ¿Cuál basucho? Ay, ¿cómo en cuál? En la cupón, papá En la cupón Ese tarado de guía ¿Me puedes explicar Qué hace con ella? No será tan estúpido De crearle el personaje de madre Que vino a ser ahora, ¿no? Si, 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 si Es mя